y por un accidente de tránsito por una fractura en el tobillo cuando llegué lo primero que me hicieron fue la toma de los rayos x y un lavador en la herida de me subieron a cuarto y el día de ayer me realizaron la operación pues me pareció todo muy bueno muy buena la atención la doctora que me explicaba muy bien todos los procedimientos y todo lo que lo que tenía lo que me van a hacer no todo muy bueno la verdad me pareció excelente el servicio